Página 50 de 149. Respuesta a Hoff, por Carl Gustav Jung. Capítulo 4. Dado que, al parecer, sí, al parecer, Yahvé ha decidido encarnarse valiéndose del antiguo modelo egipcio, lo normal sería que el transcurso de la encarnación se apoyara en sus detalles en ciertas prefiguraciones. La aproximación de la Sofía significa que va a tener lugar una nueva creación. Pero esta vez el modificado ya no será el universo, sino su creador. Dios, en efecto, desea transformar su propia esencia. TV dice. Y ahora, tiene deseos un Dios. Como alguien que lo tiene todo, puede desear algo. Cuando alguien toma una decisión es que con anterioridad estaba en un estado que le fue motivación para ir a otro. La cuestión es por qué causa un Dios desea transformarse en otra cosa, como si no estuviese conforme con él ahora es, definitivamente. Yang dice. La humanidad ya no será aniquilada, como antaño, sino salvada. TV dice. La humanidad será salvada, y de qué o de quién. Yang dice. Uno advierte en esta decisión el humanitario influjo de la Sofía, los creados ya no serán hombres nuevos, sino un solo hombre, el hombre Dios. Con este fin es preciso valerse de un procedimiento inverso al utilizado hasta ahora. El Adam Secundus masculino ya no brotará inmediatamente de la mano del creador, como el primer hombre, sino que habrá de nacer de una mujer humana. La prioridad, pues, le corresponde en esta ocasión a la Eva Secunda, y ello no sólo en un sentido temporal, sino también en un sentido substancial. Conforme a lo que se conoce como el Protoevangelio, y todavía más en concreto a Génesis 3, 15, la segunda Eva se corresponde con, la mujer y su linaje, el cual, pisará la cabeza, de la serpiente. Y así como Adán era originalmente hermafrodita, la, mujer y su linaje, pasan también a estar formados por una pareja humana, es decir, la Regina Coelestis y Madre de Dios, por un lado, y el Hijo Divino que no tiene Padre Humano, por otro. De este modo, María, la Virgen, es escogida por Dios para ser el recipiente puro que albergará el futuro nacimiento divino. La autonomía e independencia de María con respecto al varón se ven subrayadas por su virginidad. María es, una hija de Dios, que, como el dogma establecerá más tarde, fue distinguida desde un principio con el privilegio de la concepción inmaculada y liberada así de la mancha del pecado original. Por ello, su pertenencia al estatus ante el absum es evidente. De este modo, se sienta un nuevo principio, del carácter inmaculado de su ser se sigue sin dificultad que no sólo es vehículo de una imago de y que no ha visto en absoluto menoscabada su pureza, sino que, como esposa de Dios, es también una encarnación de la Sofía, su prototipo. Su filantropía, puesta detalladamente de relieve en los documentos antiguos, induce a suponer que Yahvé se ha dejado influir grandemente por la Sofía en esta, la más reciente de sus creaciones. Pues María, la, bendita entre todas las mujeres, es una amiga e intercesora de los pecadores, es decir, de la humanidad en su conjunto. Al igual que la Sofía, María es una mediátrica que conduce a Dios y garantiza de este modo la salvación de la inmortalidad. Su asuncio es el modelo ejemplar de la resurrección de los cuerpos, y como esposa de Dios y reina del cielo ocupa el mismo lugar que la Sofía veterotestamentaria. Son dignas de notarse las insólitas medidas de precaución de que se rodea la creación de María, Concepcio Inmaculate, estirpación de la macula pecati y sempiterna virginidad. Es obvio que con ella se está protegiendo a la Madre de Dios de las acometidas de Satán. Este hecho permite concluir que Yahvé se ha dejado aconsejar por su omnisciencia, pues en esta se da un conocimiento claro y distinto de las perversas inclinaciones a que tan aficionado es el oscuro de los hijos de Dios. Tebe dice. Los hijos de Dios, entonces, son propensos a cometer desmanes, adquiriendo una actitud contraria a su creador. Esto indica, que lo infame, como una reacción natural, está desde su simiente, insertada en las creaciones del Dios. Yang dice. María ha de ser protegida a cualquier precio de su corruptora influencia. Sin embargo, la introducción de estas radicales medidas de protección tiene como inevitable consecuencia una circunstancia a la que no se ha prestado la suficiente atención en la valoración dogmática de la encarnación, al liberarse a la Virgen del pecado original, está privándosele también de toda su humanidad y, con ella, de las dos notas comunes a esta última, el pecado y lo que se sigue de éste, es decir, la necesidad de ser redimido. El estatus ante el absum de María coincide en esencia con la existencia paradisíaca, es decir, pleromática y divina. Con la introducción de estas especiales medidas protectoras, María es elevada, por así decirlo, al estatus de una diosa, con lo que pierde toda su humanidad, ya no concebirá a su hijo en pecado, como el resto de las madres, y, debido a ello, éste ya no será nunca un hombre, sino un Dios. Nadie se ha percatado nunca, al menos, hasta donde yo sé, de que tal cosa permite concluir que la encarnación de Dios no tuvo realmente lugar, o se verificó sólo en parte. Ninguno de los dos, ni la madre ni el hijo, son seres humanos reales, los dos son dioses. Es indudable que estos preparativos redundan en una exaltación de la personalidad de María en un sentido masculino, pues gracias a ellos la Virgen es aproximada a la perfección de Cristo. Pero, al mismo tiempo, estos preparativos suponen también una ofensa contra el principio femenino de la imperfección o completud, porque, con su perfeccionamiento, este último queda reducido a ese pequeño resto que diferencia todavía a María de Cristo, fuevo propior lumina perdit. Cuanto más se obliga al ideal femenino a asemejarse al masculino, menos oportunidades tiene la mujer para compensar los esfuerzos masculinos en pos de la perfección. Surge así un estado masculino ideal sobre el que, como veremos, pende la amenaza de una enantiodromía, un correr en sentido contrario. Más allá de la perfección no hay ningún camino que conduzca hacia el futuro, a no ser el de un retorno, es decir, el de un derrumbamiento del ideal, lo cual podría haberse evitado con el ideal femenino de la completud. Con el perfeccionismo yavista, el Antiguo Testamento prosigue en el Nuevo, pero, aunque se hayan tributado todo tipo de reconocimientos y honores al principio femenino, éste continúa aún oculto bajo el manto de la hegemonía patriarcal, ni que decir tiene que volverá a hacerse oír. TV dice. A pesar de la importancia de la influencia femenina, en el plan del Dios, el afán del macho por prevalecer, no es algo que pueda ser erradicado. Página 52 de 149.